Muy buenas a todos, pues aquí estamos en un nuevo vídeo. Este vídeo va dirigido un poco a revisar las opciones que nos ofrece Unride para compartir nuestros shares con otros equipos. En este caso lo veremos de dos maneras diferentes. Haremos una prueba de compartición de shares directamente entre dos servidores de Unride y aprovecharemos el vídeo para explicar cómo se conectan esas carpetas compartidas en este caso con equipos Windows. Me gustaría poder hacer la prueba con equipos Linux pero en estos momentos no dispongo de ninguno aunque el procedimiento sería prácticamente el mismo atendiendo que en Linux solo habría que conectar por SMB, ya sabéis. SMB dos puntos contra barra, IP del servidor, etcétera, etcétera. Bueno, sin más dilación vamos a empezar a revisar qué es lo que vamos a necesitar. En este caso lo que vamos a necesitar son usuarios, usuarios dentro de Unride que son los usuarios que utilizaremos para compartir nuestros shares entre nuestros equipos, ya sea entre dos servidores de Unride distintos o más o otro tipo de máquinas. En este caso yo ya tengo preparados dos servidores, uno en la 6.12.10 que es mi servidor principal, otro que ya está en la 7.00.beta.2 que para aquellos que no lo sepáis ya la tenéis disponible para ir probando. Yo voy a hacer una prueba entre estos dos servidores y luego también revisaremos como decía esas carpetas compartidas con equipo Windows. Perfecto. Lo primero de todo necesitamos usuarios. Lo del tema de los usuarios es muy importante porque ya sabéis que en Unride funcionamos a través de usuario root por defecto, pero root no lo vamos a utilizar para compartir carpetas, para ello necesitaremos usuarios propiamente. En este caso yo ya tengo un usuario que se llama, en este caso, como mi username, allí donde me tenéis localizado normalmente, pero aún así vamos a añadir un usuario, un nuevo usuario, en este caso lo vamos a llamar. Estamos en el servidor llamado Ares, pues lo vamos a llamar Ares-User, que va a ser un usuario de prueba, le vamos a establecer una contraseña a este usuario, vamos a añadirlo, es tan sencillo como hacer esto, no nos lo vamos a guardar en nuestro llavero, perfecto. Y ahora ya tendríamos aquí este usuario creado. Vamos a hacer lo mismo en el otro servidor, vamos a empezar creando los usuarios. En este servidor pues lo mismo, tengo mis usuarios habituales, pero vamos a crear otro. Este servidor se llama Osiris, pues vamos a poner Osiris User y le vamos a establecer de nuevo una contraseña. Perfecto, tampoco vamos a guardar este usuario en el llavero. Vale, a continuación, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitaremos dos cosas. Principalmente necesitamos tener instalado, que es para lo que os lo voy a enseñar a continuación, un plugin, en este caso que se divide en varios, que se llama Unassignet Devices. Lo podéis buscar en la tienda de aplicaciones, ya sabéis, las Community Applications, que podéis encontrar a través de este botón que pone Apps. En este caso, Unassignet, cuando empecéis a escribir ya os aparecerán. ¿Qué necesitamos de Unassignet Devices? Pues necesitamos de los tres que os aparecen, dos de ellos. Necesitaremos el Unassignet Devices y Unassignet Devices Plus, el add-on. El del preclear no sería necesario para esta tarea. Lo podéis instalar o podéis obviarlo. Recordad la diferencia entre plugin y docker. Los plugins son funcionalidades que se implementan dentro de nuestro sistema operativo de Unwrite, mientras que docker son contenedores de aplicaciones externas que no pertenecen al entorno de Unwrite. De acuerdo, podéis revisar tanto los plugins como los dockers en su sección correspondiente. Y tenéis una que es únicamente para plugins, donde podéis ver en cualquier momento, cuando vayáis allí a plugins, todos los plugins actualmente que existen para Unwrite y que podéis instalar e implementar, porque seguramente habrá alguno que os sea de interés. Bueno, sin liarnos mucho en este tema, ya tendríamos instalado Unassignet Devices. Yo en mi caso ya lo tenía instalado, obviamente. Y ya tenemos los usuarios. Por lo tanto, vamos a ir ahora a la pestaña principal. Aquellos que tengáis un write en inglés, la encontraréis como main. ¿De acuerdo? Entonces, en esta sección, a partir de dispositivos sin asignar hacia abajo, todo esto ya pertenecería a lo que aparece con el plugin de Unassignet Devices. En este caso, la sección que nos interesa es la de SMB compartido, NFS compartido, todo esto está perfecto. Lo haremos por Samba, en este caso, no por NFS. En este caso, en este servidor de Osiris, yo ya tengo dos comparticiones hechas. En este caso, están hechas entre Unwrite. Si vamos al servidor principal de Ares, aquí vemos que no tengo ninguno. Porque yo realmente a este servidor solo accedo, pero de este servidor no llego a ningún otro a día de hoy. No hay necesidad. Vale. ¿Qué haremos en este caso? Utilizaremos toda esta sección, toda la parte de crear comparticiones por SMB. Para ello, lo primero que necesitaremos, obviamente, es compartir alguna de nuestras carpetas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues veréis, hay dos maneras. La primera, una vez habéis creado los usuarios, ¿de acuerdo? Podéis ir a vuestros usuarios y aquí os aparecerán todos aquellos shares que ya tenéis configurados para compartirlos. Os aparecerá el nombre del share, el tipo de seguridad que hayáis establecido y qué tipo de acceso para este usuario queréis asignarle. Para ver esto, más en detalle, nos podríamos ir a la carpeta compartido donde tenéis aquí todos vuestros shares. Por ejemplo, en este caso, voy a venir a este que pone torrents. ¿De acuerdo? Y aquí en esta sección de opciones de seguridad SMB del share, llamado en este caso en el mío torrents, aquí la opción compartir la tendréis en no probablemente, ¿vale? Solo tenéis que establecerla en sí. El nivel de seguridad tendréis que ponerlo en privado y aplicar. Una vez hayáis hecho esto, os aparecerá esta sección que a mí ya me aparece, ¿vale? Que es la de con quién queréis compartir este nuevo share que habéis configurado. En este caso ya os aparecerán todos también los usuarios, ¿vale? En este caso, pues, el mío, el que ya utilizo actualmente y el que hemos creado para hacer la prueba. Ya veréis, este ya lo tengo yo configurado previamente y os aparecerá el nuevo que por defecto siempre aparecerán sin acceso y vosotros podéis seleccionar el tipo de compartición que queráis, ¿vale? Vamos a ver esto con una carpeta que actualmente no tengo compartida. Por ejemplo, vamos a venir a esta que pone isos. Esta carpeta no la tengo compartida, le vamos a decir que sí. En vez de público la vamos a establecer en privado. Fijaos que no hay más sección debajo. Hago scroll y no aparece nada. En este caso aplicaríamos. Y una vez hemos aplicado nos aparece el acceso SMB de usuario, que como queremos establecerlo. En este caso yo voy a utilizar el usuario Ares User, que es el que hemos creado para hacer la prueba. Y lo vamos a establecer de lectura-escritura. Vamos a darle a aplicar. ¿Vale? Si venimos a la parte de usuarios ya veremos que aquí ya ha aparecido como lectura-escritura esta carpeta llamada isos, este share llamado isos. ¿Vale? El resto de carpetas que tengo ya preconfigurados anteriormente, que ya están compartidos, podría perfectamente desde aquí establecer el nivel del acceso del usuario y eso sería más que suficiente. En este caso, pues, por ejemplo, voy a compartir el de Torrents, puedo compartir este de aquí. Bueno, en fin, incluso podría compartir el de esta carpeta llamada Ares, que es donde tengo los backups. Bueno, y le daríamos a aplicar. Y esto nos permitirá, pues, que este usuario Ares User, que hemos creado ahora de test, pues, pueda acceder a nivel lectura-escritura a todos estos directorios. También podéis escoger, obviamente, solo lectura. Si os interesase ver una carpeta, pero que no sea, en este caso, no tengáis permisos de escritura por seguridad, lo establecéis en solo lectura. Perfecto. Esto ya lo tendríamos. Entonces, si nos venimos al otro servidor, en este caso al de Osiris, haríamos exactamente lo mismo. Vendríamos a la carpeta compartidos. Aquí tengo una serie de shares. En este caso, cogeríamos la carpeta que nos interese. Yo voy a coger la carpeta de descargas. Y en esta carpeta de descargas, de acuerdo, que ya la tengo compartida, ¿vale? Ya veréis que ya parece que está compartida así, el nivel de seguridad es privado, y que el usuario Osiris User no tiene. Pues, lo podemos establecer desde aquí. ¿Vale? Y esta carpeta ya estaría compartida con este usuario también, el que hemos creado de test de Osiris User con los permisos lectura-escritura. Ahora, por último, lo que nos quedaría es conectar estas carpetas, pues, bidireccionalmente entre los servidores. He escogido una carpeta de cada uno de los servidores para que veáis que funciona en todos los servidores un write, incluso si estáis en versiones beta o cualquier cosa que no dejan de funcionar. Para ello, lo que nos vendríamos, pues, ahora estamos en Ares, le daríamos a agregar, seleccionaríamos el iconito de Windows, que es la versión SMB, le daríamos a siguiente, y aquí le daríamos a buscar servidores. En este caso, me encuentra que tengo el servidor de Ares y el servidor de Osiris. Nosotros vamos a escoger el de Osiris.local, que es el APN que tiene el servidor. ¿Vale? Le daríamos a siguiente y nos pide el nombre de usuario. En este caso, obviamente, Osiris es el usuario del servidor al que estamos atacando, OsirisUser. Le damos a siguiente, le escribimos la contraseña del servidor de Osiris y el dominio. El dominio siempre será, por defecto, el nombre del servidor. El nombre del servidor. ¿De acuerdo? Le pondremos Osiris. Siguiente. Y a partir de aquí, le damos a cargar los Shards. ¿Qué nos mostrará cuando esto haya acabado? Todos los Shards que se puedan seleccionar, que están compartidos con estos datos que acabamos de introducir. En este caso, le vamos a dar un momento. Si no os aparece ninguno en la lista, no os preocupéis. Volvedle a dar porque a veces le da a cargar y por algún motivo no aparecen, pero acaban apareciendo. ¿Veis? Ahora ya me aparece en un desplegable. Si yo clico aquí encima, me aparece descargas. ¿Por qué solo descargas? Porque solo en Osiris solo tengo ese share llamado descargas compartido. ¿Vale? En este caso lo dejamos y le damos a hecho. Perfecto. Ahora ya se nos ha añadido aquí, en nuestro servidor de Ares. Recordad, estamos en Ares, el servidor principal. Nos ha aparecido una compartición, una carpeta, en este caso, de un share del servidor de Osiris, que sería accesible a este servidor. Pero haber hecho y llegado hasta aquí no significa que ya sea accesible. De hecho, este share hay que montarlo. Y hay dos maneras de montarlo. Lo podéis dar al botón, obviamente, la primera vez, pero si queréis que después de cada reinicio del servidor o cada vez que paráis y arrancáis el array, este share se automonte, ¿de acuerdo? Tendréis que venir aquí a los engranajes, donde pone Ajustes de este share. Hay un engranaje, clicáis y marcáis esta opción que pone Automontar. ¿Vale? Una vez hayáis puesto esto, fijaos que tenéis otras opciones y podéis configurar algunos parámetros, pero ahora no os interesa Automontar y, en todo caso, el de Solo Lectura. ¿Vale? Que hayáis puesto previamente en el share que se puede acceder de Lectura y Escritura no significa que luego no podáis limitar a Solo Lectura y sería marcando esta opción, ¿de acuerdo? Yo lo voy a dejar en Automontar, no voy a marcar Solo Lectura, le voy a dar a Hecho. Maravilloso. Ahora ya tenemos configurado para que arranque, ¿de acuerdo? Ahí lo veis, Automount Yes, para que arranque cada vez que inicie el servidor o arranque el array. La primera vez tendremos que darle al botón de Montar, ¿de acuerdo? Es la única vez que tendréis que darle. Esperamos un momentito, perfecto. Y si no nos da ningún error, ya está montado el share. ¿Cómo se accede a los shares entre un write? Pues podéis abrir una terminal, en este caso yo voy a abrir la propia terminal de un write y esto lo vamos a encontrar siempre en barra, mnt, barra, remotes. ¿Vale? Cuando vais a remotes y le dais a ls y ya os aparece Osiris, que es el nombre del servidor, guión bajo y el nombre del share que habéis compartido. Pues en este caso, si accedésemos dentro de esta carpeta, perdonad, así, Osiris descargas, ¿vale? Ya veríamos el contenido que hay dentro de la carpeta de descargas que estoy compartiendo desde el otro servidor. En este caso, pues tengo aquí dentro, habría algo de contenido, pero que, bueno, no lo voy a mostrar para no complicarme luego la postproducción del vídeo, en incompletas lo mismo, ¿de acuerdo? Digamos que lo que hay dentro pues son ISOs de Linux, como bien podéis llegar a imaginar. Ahora, esto es relativamente sencillo. Estamos en un servidor, en Ares hemos accedido a una carpeta de Osiris, ¿de acuerdo? Premontada en el servidor. Por lo tanto, a partir de ahora, que esto ya siempre estará montado, podéis hacer que vuestros servidores interaccionen entre ellos accediendo a carpetas que pertenecen a servidores externos en el que estáis trabajando. Vale, vamos a hacer lo mismo desde el de Osiris, que al final no tiene mayor misterio. Nos vendremos a la pestaña de principal, vendremos a agregar SMB remoto, volveremos a seleccionar el icono, le daremos a buscar servidores, en este caso ahora estamos en Osiris, por lo que nos interesa el de Ares, aquí nos lo ha localizado, le daríamos a siguiente, ponemos el usuario en Ares, la contraseña que hemos establecido para este usuario, el dominio, que sería Ares, siguiente, y cargaríamos los shares. En este caso, aquí ya veis, a los ha cargado más rápido, tenéis todos los shares disponibles. Pues nosotros vamos a montar, por ejemplo, la carpeta de ISOs, le vamos a dar a hecho, perfecto, aquí nos la ha puesto, le vamos a dar al engranaje, marcaremos la opción automontar, en este caso le voy a poner solo lectura, para que veáis, cómo os aparecen los shares que son de solo lectura, le daríamos a montar, y aquí lo veis, se os añade este, entre paréntesis, las siglas RO, que ya marcan que es un share de solo lectura, es un montaje de solo lectura, ¿vale? En inglés, read only, ¿vale? Solo lectura. De esta manera, es fácil saber, cómo tenéis montado ese share, si algún día, pues, por lo que sea, habéis marcado la opción, no os habéis acordado, y no os permite luego escribir, es fácil, viendo aquí, que lo tenéis montado de solo lectura, read only. Perfecto. Lo mismo, nos abriríamos desde el servidor Osiris, una terminal, de nuevo, siempre esto estará en remotes, y aquí lo que veremos será que ya nos aparece ese Ares guión baja, perdón, guión bajo Isos, que es el share que acabamos de montar, en este caso, pues, si accediéramos a esa carpeta Ares Isos, ¿vale? De ese servidor, ¿vale? Lo que nos aparece, pues, lo que yo tengo en esa carpeta típico, que si la advirtió, una, suelo tener una ISO con Linux, pues, algo de emergencia, y los, algunos archivos de, para la tarjeta gráfica, que utilizo en este servidor. No habría más misterio, que el que hay, el que habéis podido ver, para compartir entre servidores. Además, fijaos el detalle, de que cuando vosotros conectáis, contra un, un share, de otro servidor, en este caso, lo hemos hecho entre dos servidores de un write, también tiene la capacidad, de daros la información, de ese, ese share remoto, pues, la cuota de disco, la que tenéis utilizada, y la que queda libre, de tal manera, que desde un, desde el mismo servidor, también podéis ver, el estado de, del, del almacenamiento, del otro servidor, vale, al que ataca cada uno de estos. Vale, visto, hasta, hasta aquí este punto, ahora nos tocaría revisar, cómo conectamos, estas unidades, en un entorno Windows, en este caso. Pues, sería muy sencillo. para conectar contra un, para conectar estos shares, en Windows, es tan fácil como, abrir un explorador de archivos, como veis, este de aquí, la típica carpetita amarilla, nos vendríamos, a la sección de red, o directamente, como me gusta a mí, hacer más, aquí, escribiríamos, en la barra de direcciones, contra barra, contra barra, la IP del servidor, en este caso, mi servidor, pues, la 10, 165, 10, este sería Osiris, ¿de acuerdo? Y aquí, os aparece el share, haríais doble clic, y os pide, qué usuario y contraseña, es requerido, para acceder a esta carpeta, como este es el servidor de Osiris, pues, utilizaremos el usuario, Osiris, guión bajo user, la contraseña, que hemos establecido, y, le daríamos a aceptar, y efectivamente, como habéis podido ver antes, que había dos carpetas dentro, completadas e incompletas, dentro de descargas, aquí también nos aparece, aquí lo veis, ¿de acuerdo? ¿Qué podéis hacer luego con esto? Pues, cogéis, hacéis un clic en la barra de direcciones, hacéis un control C, y cuando os venís a equipo, en los tres puntos, podéis agregar a una ubicación de red, o conectar a una unidad de red. Os voy a enseñar las dos versiones, y vosotros podéis escoger la que más os guste. A mí me gustan más las ubicaciones de red, porque añadir una ubicación de red, te previene de tener que establecer rutas, en este caso, letras de unidad, por compartición, de carpetas externas. A mí me gusta más, pues en este caso, descargas, y voy a poner Osiris, para saber, esta carpeta donde ataca, le vamos a dar a finalizar, ¿vale? Y aquí lo tendríamos, ya se nos ha abierto. ¿Cómo queda en la vista de equipo? Pues nos aparece de esta manera, como una carpeta conectada de red, ¿vale? Que ya será accesible. ¿Qué pasa si lo queremos añadir como una unidad de red? Pues seleccionaríamos la letra, yo le voy a poner la O, pegamos igualmente la ruta completa, ¿de acuerdo? Y le daríamos a finalizar. No me ha pedido credenciales, porque ya las he establecido anteriormente, las he introducido anteriormente, y ya las tiene, en este caso Windows, ¿vale? Y aquí, de nuevo, tendríamos el contenido. ¿Cómo aparece? De esta manera. ¿Ventajas que tiene el hecho de utilizar unidades de red? Pues que te muestra también la barra a nivel de, de cómo tenéis ese file, ese share, a nivel de ocupación de disco, ¿vale? Pues en este caso, pues Windows también os alerta. Cosas que a mí no me gustan, el tema de que tenga que ir a través de una letra de unidad. ¿Por qué? Porque cuando yo accedo a través de aquí, si yo ahora selecciono esta barra, fijaos que la raíz ya no es la ruta absoluta, contra barra, contra barra, IP del servidor, o nombre del servidor, contra barra, lo que sea. Toda esta ruta me la ha sustituido por una letra, con lo cual, hay ciertas operaciones que luego serán más complicadas, porque Windows es el único que conoce que toda esa ruta, ahora, es o dos puntos, contra barra. De nuevo, a gustos, colores, vosotros podéis elegir lo que más queráis. Perfecto, pues como ya habéis visto, es fácil y sencillo conectar por SMB unidades de red de UnWrite a vuestros equipos y luego dejarlas fijas dentro del equipo, podéis sacar accesos directos al escritorio, podéis hacer lo que realmente queráis con todo esto y no tiene mayor misterio. ¿De acuerdo? Espero que este vídeo haya sido de ayuda para aquellos que no conozcáis de normal el procedimiento para realizar todas estas comparticiones por SMB y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!